Ayer se cumplieron seis meses del incendio del hotel de Barracas donde fallecieron Andrea Marante y Roxana Figueroa junto con Pamela Cobas y donde también estaba Sofía, única sobreviviente que resultó gravemente herida por las quemaduras el asesino Fernando Barrientos en un crimen de odio por la cuestión de género, el odio instalado y aplicado por esta persona, no hay fecha del juicio todavía, ayer se hicieron movilizaciones y pedidos de justicia la tenemos en comunicación a Marta Dillon, activista feminista, reconocida periodista para charlar unos minutos y para seguir manteniendo en la tapa esta cuestión que lamentablemente se cayó de los medios nacionales y hay que seguir teniéndola para que no quede impune después en el silenciamiento Marta te saluda Pablo en la Patria de las Moscas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Buen día, gracias por atendernos No, gracias a ustedes por sostener el tema Por favor, ¿qué nos podés decir a seis meses del hecho de cómo está la situación? Empecemos por lo judicial, ¿no? Mirá, en lo judicial la causa está en el periodo de instrucción porque el juez Rabione, el juzgado 14 correccional de Cava, todavía no ha terminado de, se supone, la instrucción, una instrucción que realmente estuvo bastante mal hecha para ponerte un ejemplo al día siguiente de sucedido el hecho que no es por ánimo de corregir sino porque me parece que en estos casos es muy necesario usar las palabras justas porque lo que necesitamos es nombrar también, no fue un incendio sino fue un lesbicidio múltiple, fue un hombre que tomó una cantidad suficiente de combustible para quemar en el mismo acto a cuatro lesbianas que compartían una habitación en un hotel familiar muy precario en el barrio de Barracas y lo logró con una efectividad tal que tres de ellas murieron prácticamente en el acto, ¿no? Dos de ellas murieron en esa misma noche y la tercera, Andrea, tardó unos días más Digamos, esto, nombrar esto tiene que ver con algo que va a contribuir a calificar este hecho como un crimen de odio porque esa planificación, no solamente eso, ¿no? Cuando el tipo las quemó, una de ellas logró salir y él la tomó, según los testimonios de los vecinos, la tomó, la tiró al piso, la golpeó y la volvió a tirar al fuego o sea que la decisión era tomada, eso no es un ataque de rabia porque alguien está poniendo música fuerte, eso no es un conflicto entre vecinos esa es una decisión de aniquilar determinados cuerpos En ese hotel donde sucedieron los hechos, el juez al día siguiente no había puesto una sola faja judicial ni en el cuarto donde sucedieron los hechos, ni en el cuarto del agresor donde podríamos haber encontrado, si hubiera habido una buena instrucción bueno, los elementos que se usaron para este hecho, ¿no? Por ejemplo, entre muchas otras cosas y lo que se está esperando también en lo que están trabajando las querellas de Sofía, que es la única sobreviviente y de el hijo de Pamela, que es un chico menor de edad, que está representado por Raquel Hermida mientras Sofía está representada por Luli Sánchez es que se cambie la carátula, que es una demanda, por supuesto, de las militancias pero también es una demanda social, es una demanda de justicia que en esta carátula se incluya que esto fue un lesbicidio y un femicidio Totalmente, totalmente Bueno, claramente el tipo quería matar, ¿no? Tenía esa intención y la logró ¿Cómo está Sofía? ¿Cómo está Sofía después de lo sucedido? ¿Cómo se reconstruye la vida después de semejante hecho? ¿Cómo se reconstruye la vida? Además en un país donde el Estado está completamente borrado esa es la pregunta, no tenés un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que en otro momento hubiera acompañado de hecho tenía un programa llamado Acompañar, por ejemplo para sostener a quienes habían sido víctimas de violencia entre otros programas como el Acercar Derechos que podrían haber facilitado las cosas Sofía está bien, por suerte, o sea, se está recuperando no solamente de las quemaduras sino se está recuperando de bueno, de la pérdida de todo lo que tenía Sofía había estado en situación de calle desde el año 2016 su comunidad eran sus amigas y su pareja ella había sufrido violencia y esto está denunciado dentro de la justicia de la ciudad y también en Neuquén y en el Ministerio de Mujeres dentro de los paradores a donde iban a a pasar la noche en tanto personas en situación de calle por ser lesbianas por ser mujeres ahora está viviendo en una casa colectiva que armaron entre dos organizaciones Yo no fui que es una organización bueno, que tiene muchos años de existencia y que trabaja y acompaña personas que han estado en la cárcel y en sus trayectos hacia la reinserción social digamos y no tan distintas que es una organización que acompaña a personas en situación de calle esta casa colectiva hay ocho mujeres y personas trans y para Sofía esto es es algo que ella deseaba mucho que lo ha dicho muchas veces esto de poder compartir la vida con otras que han tenido historias duras pero que con esas historias quieren hacer una comunidad que pueda festejar la vida también no solamente padecerla Marta Dillon periodista y activista feminista nos está contando a seis meses del triple lesbicidio le ponemos la palabra porque bueno Marta reitera eso se pide que esa figura se incorpore en la causa en la acusación hacia Fernando Barrientos ¿hay plafón en la justicia para avanzar por ahí teniendo en cuenta el contexto político y lo que vos contaste que pasa desde la cabeza del Estado? mira o sea los elementos formales están porque el lesbicidio es una figura que lo podés nombrar así lo podés nombrar como crimen de odio a la identidad a la orientación sexual de una persona este es el artículo 80 inciso 4 del código penal de la nación y este y perdón ese es el de femicidio que ni siquiera femicidio le puso cuando vos sabés que para caracterizar los femicidios justamente una de las variables es ver el nivel de crueldad sobre el cuerpo porque los femicidios no son son crímenes que están destinados a dejar mensajes sociales bueno están los dos femicidio y lesbicidio son figuras que están en el código penal claro estamos en un momento muy difícil o sea si vos ves lo que pasa twitter es una o x es una red social donde se amplifican mucho los discursos de odio pero realmente impresiona el poco valor que tiene la vida y como como se usa este hecho para desplegar un odio hacia las identidades de la disidencia sexual esta idea de que venimos a robar dinero del estado porque queremos políticas públicas igual que pasa con los feminismos y que pasa con las mujeres por supuesto los juzgados están inmersos en este clima social de todas maneras confiamos en que las herramientas legales todavía existen y que realmente negar que acá hubo un femicidio triple o sea con esa alevosía con esa planificación porque nadie quema así en un arranque de de bronca tiene las posibilidades de destruir los cuerpos de tres personas esa magnitud de esta masacre que además fue unos días después de que Nicolás Márquez estuviera durante un rato muy largo en una radio muy escuchada hablando de que las personas gays, lesbianas travestis, trans somos personas que queremos morir que no nos insertamos en la sociedad que nuestras conductas son perjudiciales como si esto fuera una verdad revelada esto pasó tres días después creo que este hecho es muy marcador del año que acabamos de atravesar y que estamos atravesando en el sentido de que los discursos de odio y la violencia social que se genera desde el poder y desde toda la estructura comunicacional del poder tienen efectos materiales que puede ser no directos pero que sí indirectos porque valentonan a quienes están pensando que sí y que la verdad me molesta que haya cuatro lesbianas en una pieza me molesta y como se roban dinero del Estado bueno como son descartables se puede pasar al acto ¿no? Sí, sí totalmente y que no esté la figura de feminicidio y de lesbicidio en el cuerpo de la causa además de negarlas como mujeres lesbianas las niega como víctimas me parece ¿no? Se me cruza lo que pasó ayer en el juicio por el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner con el abogado pidiendo que llamen a declarar a la víctima Cristina Fernández de Kirchner para que diga si se auto percibe como mujer ¿no? una especie de chicana que va ahí ¿no? va a negarla a negarla como mujer cuestionar su identidad a buscarle no sé qué quinta pata a qué situación que se me cruza con esto ya no en el plano judicial sino en el plano social político ideológico ¿no? Sí, hay un intento la verdad que lo de ayer no tiene gollete o sea ni siquiera la defensa de Zabac Montiel que es el que gatilló el arma pudo sostener semejante pavada ¿no? pero evidentemente lo que se busca es por un lado una demonización de los feminismos y por otro lado tratar de sí de ridiculizar digamos algunas luchas muy importantes que hemos dado y que Cristina Fernández de Kirchner garantizó como la ley de identidad de género porque la población travesti trans que tiene ahora acceso no solamente a un documento o al nombre sino tiene acceso a la salud al estudio a la posibilidad de encontrar un trabajo a la existencia misma como seres humanos es una ley importantísima y de ahí sale la idea de la autopercepción si te autopercibís mujer o varón la verdad que jugar con todo eso o endilgarle para revictimizar a Cristina o ponerla en ridículo en realidad se puso en ridículo él realmente se van ahí sí que podemos decir que se pasaron tres pueblos ¿no? Sí, sí bueno y tuvo el tino de hacerlo ante una jueza mujer ante un tribunal que presidía una jueza mujer que lo puso en su lugar al abogado por lo menos por lo menos dialécticamente Marta por último me agradeciéndote muchísimo este tiempo que nos dispensás estamos en una cadena de comunicación que se llama Cruce que integran radios universitarias y radios comunitarias en el Conurbano en 14, 15 municipios del Conurbano tenemos presencia te quiero preguntar para que transmitan transmitas a esas audiencias ¿cómo sigue la cuestión? ¿cómo sigue la causa? ¿qué tiempos hay para la búsqueda de justicia por el triple lesbicidio? Mirá los tiempos este la verdad que hay una cosa que es importante saber este hombre este perpetrador digamos que es insisto es un perpetrador que es la mano ejecutora de un montón de pasiones horribles que están circulando en nuestra sociedad esta persona va a ir presa yo no tengo dudas de que va a ser condenada con una pena máxima ¿no? pero cuando decimos que buscamos justicia justicia no es solamente que alguien quede en la cárcel de por vida ¿no? cuando pedimos que se cambie la caráctela no es para agravar todavía más la pena de este hombre sino para generar un mensaje social entonces la responsabilidad de cómo sigue esto y esto se lo digo a les pibes a las pibas y a todos es realmente entender que todas las vidas cuentan que nuestras existencias lesbianas travestis trans gays no es que buscamos lugar en la sociedad sino que enriquecemos a la sociedad en las diferencias como la enriquecen los jóvenes les viejes los niños ¿no? que las diferencias los varones las mujeres en esa multiplicidad de identidades las sociedades se enriquecen y amplían los márgenes de lo posible y que no podemos permitir que se mate y no es impunemente por una pena más grande sino que se mate y no haya reparación para quienes quedaron que a Sofía la tengamos que estar acompañando desde las organizaciones sociales y no reciba ni una sola ayuda desde el Estado que no hayan pensado que incluso el hospital al que Sofía iba que era el Bonaparte donde se atendió su salud mental donde sigue yendo ahora en un momento amenazó con su cierre imagínense lo que significaba para ella que había hecho un lugar de contención fundamental entonces digo para para todas esas universidades piensen que estos temas también están dentro de la universidad que la lucha de las universidades está dentro de las comunidades LGBTIQMAS y que tenemos que seguir tejiendo resistencias porque esta pesadilla que estamos viviendo se tiene que dar vuelta clarísimo el mensaje Marta gracias de vuelta gracias a ustedes un abrazo Marta Dillon periodista y activista feminista ayer se cumplieron seis meses de este crimen de este triple lesbicidio así quieren que se incorpore en la causa el asesinato por parte de Fernando Barrientos por odio de géneros contra Andrea Amarante Roxana Figueroa y Pamela Cobás y Sofía sobreviviente bueno acompañada por las organizaciones y abandonada por el Estado en la ausencia de políticas que decreto unilateralmente el gobierno de mi ley así